Nosotros en el tiempo de Limón, en los años 60, era como un tabú. No nos enseñaron a protegernos, no nos enseñaron cosas que deberíamos de saber. Es como decir, no lo aprendió en la calle. Por eso en Limón, en los años 60, era como una epidemia. Todas las muchachas salían con estrupa, incluyéndome a mí. En el tiempo ya de antes, viéndonos a más de 30 años atrás, que las mujeres no tenían derecho a decidir sobre su cuerpo. Era que el esposo les decía, quiero tener un bebé, y ella tenía que tener el bebé porque ella no mandaba sobre su cuerpo. Mi mamá se embarazó de mí a los 15 años, y puedo decir que no fui una bebé planeada. Entonces siento que cuando suceden esas cosas, siento que eso a ella madura antes de tiempo. Ya no solo era ella, ahora tenía una niña con la cual ella tenía que enfrentar al bondro. Quizás mis abuelos tuvieron más de cinco hijos en su mayoría. Tal vez mis papás y mis tíos y mis primos que ya tienen hijos no tienen esa cantidad, tienen uno o dos. Pero también creo que la cultura en general ha cambiado, y eso ha asociado que el mundo en general ha cambiado de suerte como más rápido. Porque recuerden que el televisor, el tic-tac y el teléfono, le enseñan tanto a las niñas. Más bien, a las niñas hoy en día, si no les llega el periodo que les toca a nosotros las mujeres, se desesperan. Porque quieren que venga ya. Nosotros en el tiempo, nosotros nos escondíamos y llorábamos. Hoy no, hoy es gran cosa. Yo creo que es muy importante que las personas jóvenes y en la adultez temprana aprendan de estos temas. Porque es como el momento de la vida en el que empezamos realmente a toparnos con muchas de estas decisiones, de cosas que nos pueden pasar. A veces entre personas jóvenes no nos da miedo como tratar esos temas entre nosotros mismos. Porque hay esa confianza y no hay ese miedo de que nos vayan a regañar o nos vayan a venir con tanta huelta o cosas por el estilo. ¡Gracias! 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 Gracias!